Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jóvenes, a ver si hacemos el símbolo un poquito más... Bueno, entonces la cascadilla de arroz, con un rasco muy embolido. Ya. Ya. Porque si yo repito una cosa tres veces, tres veces estoy ocupando la lengua. Si me paso tres horas repitiendo la misma cosa, pues estoy robando el tiempo de ustedes. Bueno, la idea es eso. Al máximo, una tierra ya trabajada agrícolamente, se coloca. Entonces, una capa de cascadilla de arroz, una capa de tierra, y ahora viene una capa de mierda, de ganado, mierda de cabra, cabrito cabrón, mierda de borrego, mierda de gallina, mierda de cerdo, mierda de conejo, de codornil, de gallina, gallo, la mierda que desea. Un festival de mierda también puede hacer, mezclada también. Mierda humana también se puede, porque hay que cagar mucho, hacer muchos eventos, ¿no? De mierda humana también se puede usar. Tienes que cagar mucho. ¿A falta de cascadilla de arroz? Rastrojo bien molido, estamos de trigo, pajas de rastrojo bien molidos. Entre más homogéneos estén los materiales, mejor. Entre más homogéneos los materiales, mejor. Aquí hay que tratar con la homogenización del material para trabajar bandejas, para trabajar el campo, para trabajar las propias máquinas y adaptar las propias máquinas. Esto hoy en América Latina, todas las mismas máquinas las hemos adaptado para todo esto. O sea, ya es otro cuento. Ya los campesinos se han ido adaptando y se han ido modificando todo esto. Entonces, parece hasta el estiércol. La idea es lo siguiente. Este es un estiércol. Este es... Este es un estiércol. Este es un estiércol muy seco. Ya pasó por otro proceso. Esto ya no es... Lo ideal es un estiércol fresco o seco. Este es un estiércol que ya pasó, ya era, ¿no? Ya él perdió nitrógeno y ya perdió otras condiciones. Y se parece más a la tierra que a la estiércol. Muy bien. Cuando yo tengo esta situación así, y que ya se va que va todo así, entonces yo voy a eliminar la tierra. Yo voy a eliminar la tierra. La receta original sería 20 sacos, 20 bolsas de cascadilla de arroz. ¿Bolsa le llama usted a Jesús? Saco. 20 sacos de cascadilla de arroz. 20 sacos de tierra. 20 sacos de cascadilla de arroz. 20 sacos de tierra. 20 sacos de mierda. O de gallinaza. O cualquier cosa que esas que sea. Entonces, 3 volúmenes iguales. 20, 20 y 20. 20 sacos de cascadilla. 20 sacos de tierra. Y 20 sacos de tierra. ¿De qué peso? En el caso, volumen. Volumen. En el caso, en el caso que sea, que esté como muy viejo, pues elimino la tierra. Porque las fortalezas, pues, están. O sea, la tierra va a ser... Puedo echarle un poquito como para homogenizar. ¿Y en ese caso qué sería? Mitad y mitad. Mitad de cascadilla y mitad de estiércol. Sí. Y eliminar la tierra. Muy bien. O sea, son elementos básicos, porque cada elemento tiene su composición y su aporte. Esto ya no es estiércol, esto ya es un material. Es un material, altamente degradado, ¿verdad? Para que mantiga. Sí, esto es... Ya es otra historia. Muy bien. Voy a utilizar... Voy a utilizar un galón de melaza. ¿Y sale, no? Cinco litros de melaza. Sí. Cinco litros de melaza. Cinco litros de melaza. ¿Qué es lo que se llama? Cinco litros de melaza. ¿Qué es lo que tiene? Se ha caído, ¿no? Cinco litros de melaza. Con un galón de melaza. ¿Verdad? Son las gruenas. ¿Con un galón de melaza. ¿Es hueso? No, hueso. 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 Como el hueso está muy humeo, ya lo voy a tener ahí, o sea, yo siempre hago las cosas antes. Yo, pues, obedezco en las P7 vecinos, siempre estoy antes. Un combatiente que llegue después lo mata. Imagínense, voy a ver a dónde está la tricera, ¡pam!, ¡hombre! Si, como el hueso está muy humeo, entonces le gana la humedad. Muy bien, entonces ahora, 5 litros de melaza, esa melaza disuelta en agua y un kilogramo de levadura. Un kilogramo de levadura. Un saco de carbón, a dos sacos de carbón. Falta el carbón, ese de carbón. No, pero ese déjalo allí. ¿Eso de carbón? Sí, porque ya viene. Allá creo que está, no, el carbón está allá en… Estará allá, ¿no? Allá en el… Ahí no. Ahora voy a ir en el agua, el agua va a ser… La prueba del puño, ese es puñómetro. El carbón cuanto más polvo mejor o se tiene que dejar… Sí, vamos a ver cómo está ese carbón para explicar directamente. Y aquí yo voy colocando… Agua con melaza. Este eres elujef de queso, o you know. Y aquí kitty tomás… Para crema, par crema. Tiene güey. El agua que ahora aquí… O sea, ¿qué tendrías para fabricar la propia humedad? Es un azúcar, una remolacha o una caña de azúcar que no es más deficiente. Hay garrotos, ¿verdad? Ahí tendrías que conseguir mucho garrotos, mejor se lo llevan los animales y le salen más... O sea, que te compraran... ¿Y con caña de azúcar, Jairo? El jugo y el guarafón. El jugo y la caña de azúcar. ¿Para hacérselo uno mismo es el sabor? Sí, sí, por eso. Miren, ¡uh! Miren, estamos... Estamos en el bocache. Si voy a usar melaza o voy a usar... Si no tengo la melaza, voy a utilizar de remolacha que usted la tiene o de caña de azúcar. Si no la tengo... Y si tengo jugo de caña de azúcar, voy a utilizar... Voy a utilizar 4 galones, voy a usar 15 litros de jugo de caña de azúcar. No es necesario hacerla, porque ya tenemos el cálculo cuánto es el rendimiento, ¿no? Estos 4 galones, 15 litros de jugo de caña de azúcar. ¿Y a dónde la coloco? Pues la coloco aquí para disolverla. O sea, de remolacha serían 5 litros y de... O sea, melaza... ¿Conoces melaza? Sí. La melaza ya sea de azucarera o remolacha. Esa es melaza, 5 litros. Si no la tengo, puedo utilizar 15 litros de jugo de caña. Ahora, si yo agarro esa jugo de caña y lo comienzo a evaporar, pues va a tener panela y dulce. Pues ese no es necesario. 5 kilos de azúcar. 5 kilos de azúcar. Y ahí lo disuelves, no hay que echarle el azúcar, hay que disolver el azúcar antes. Hay que disolver el azúcar antes. Muy bien. No se da mucha agua, ¿no? No, bueno, no hay problema. Vamos mojando. ¿Salvado? Ah, estaba el salvado. ¿Salvado el arroz? Es como una bolsa que estaba ahí. No, ese no es. No, es que es. Está muy húmedo. Lo que sale ya hay vapor de agua. Tiene vapor de agua. ¿Sale otra? ¿Sale otra? ¿Otra? El de arroz es el grano blanco. Ese... El arroz viene entero. Cuando le quitamos la cascada, que aquel arroz, más eso. Lo pulimos y el grano blanco. Entonces queda el arroz blanco aquí, el pulido y la cascadilla. ¿Sí está claro ahora? Sí. El arroz blanco está aquí. Este es el pulido y este es la cascadilla. Si junto a este, este y el arroz, este es el grano. Abre. Abre. Y un saco de... Un saco de salvaje. Un saco de salvaje. Y por cada tonelada de abono, por cada tonelada de abono... Por cada tonelada de abono, por cada tonelada de abono, por cada tonelada de abono... Podemos utilizar, por cada tonelada de abono, podemos utilizar 25 a 50 kilos de harina de roca. Por cada tonelada de abono que yo voy a hacer, puedo agregar de 25 a 50 kilos de harina de roca. ¿Quieres harina de roca? Volcánica. El volcán. O puedo hacer ceniza. Allá en las Canarias le llaman picón. Puede ser entonces el polvo de picón. ¿Y cómo se mueve el picón? Muy sencillo. Esas tituladoras que están como chatarra de la construcción, ¿cómo llaman esas concreteras? La hormigonera. La hormigonera. Eso tiene tres mariposas adentro. Le quitas tres mariposas, ahí coloca el picón, 50 kilos de picón. Y coloca canto rodado, piedra redonda adentro. Y revuelve. Y revuelve. Y una vez la boca, tapa la boca de la hormigonera, la tapa con un costal, un saco, y le amarra un caucho neumático en bicicleta o en el carro. Le amarra. La voltea un poquito y prende 15 minutos. Todo eso se vuelve talco. Y así usted tiene su picón hecho talco. Es el mejor de todo para la gente que está en Canarias. Ahí tienen volcanes por todos lados. O sea, donde te sientes, ahí el culo lo tienes caliente porque ahí puede salir un volcán. Entonces aquí van, ¿cuántos ingredientes van aquí? Cuatro. Van siete. Aquí van siete ingredientes. Tierra. Aquí van agua, melaza, levadura, salvado, mierda, tierra y cascadilla. ¿Salvado cuánta cantidad? Salva un saco. Una bolsa, una bolsa. O sea, para estas proporciones que les estoy diciendo. Son veinte de tierra, veinte de cascadilla, veinte de mierda, uno de salvado, uno de carbón, cinco de melaza, un kilo de levadura, 25 a 50 kilos de harina de rocas y aproximadamente la humedad va a ser 35%. Pero hay que saber calcular la humedad. ¿Eso da una tonelada? No, no. Eso da entre dos y media tres toneladas. Dependiendo, porque la tierra pesa mucho. Porque esto lo he hecho por volumen. Lo he hecho por volumen. Lo hago por volumen. Entonces, carbón. Este carbón está bueno. Si el carbón pudiera ser un poquito más grueso, para este caso, está muy bueno. Este está muy bueno. Con este carbón yo puedo hacer más adelante carbón bioactivado. Lo vamos a hacer carbón bioactivado. Y el carbón bioactivado se hace con este. El carbón da igual como sea, ¿no? Si. Para bioactivar. Si. Inclusive entre más triturado mejor. Un saco así. Carbón bioactivado. Aquí tengo harina de rocas. Listo. Ahí están todos los ingredientes. Ahí hay nueve ingredientes. ¿Está claro los nueve ingredientes o no? Sí. ¿Las cantidades las tienes ciertas ya? ¿La harina de roca cuánto habías dicho? De 25 a 50 kilos de harina de roca por tonelada de abono. ¿Y el carbón? Carbón un saco. ¿Una bolsa? ¿Por tonelada? No. No para estas cantidades. O sea, estoy dando una receta y después vamos a alterar la receta. ¿Alguna duda? El bolido se puede poner este y el colón. La roca, este, el calco, dijiste que se podía cambiar también por ceniza o el carbón, ¿o no? De eso. El picón o la harina de rocas la puedo cambiar por ceniza. ¿Qué es la ceniza? Pues es el alma del suelo. Ceniza es mineral. ¿La proporción de la harina sería igual a la harina de roca? 25 a 50 kilos de ceniza o harina de roca por tonelada. ¿La harina de roca dónde la crece? ¿La harina de rocas? Sí. Lo que has dicho antes, pero la piedra... Yo estuve en una trituradora, aquí hay la tonelada de harina de roca de muy buena calidad, de 8, 30 y 50 euros. De muy buena calidad. Es un basalto y es un porfigo. Y oscila entre 5 milímetros, perdón, menos de... oscila entre medio milímetro, oscila entre 0.5 milímetros, 0.3 y 0.1. Y la venden a 18, a 30 y a 50 euros la tonelada. Estuve en esa trituradora, es una... es una diabasa, es una empresa nacional. Y bien interesante ese empresario, está vendiendo bastante. Fui a verificar las cosas y hay buena... es una mancha que él tiene ahí, de un porfigo, que es un basalto y es de buena calidad. ¿Dónde está eso? Eso es Murcia. ¿Cómo se llama la empresa Javier? Fersan. ¿Cómo? Fersan creo que es. ¿Cómo? Aparte está el transporte. No, no, no. Fersan. Fulsan. Fersan. ¿Está en Mula? ¿Está en Mula? ¿Está en Mula? ¿Está en Mula? Cerca de Mula. Yo estaba hospiado en Mula y estaba... Estaba como a 15 o 20 minutos y yo en Mula. Ahí comí unas empanadas, me acuerdo, mal desayuné y me fui allá y en 15 minutos llegué. Hacía carreteras el tío y todo eso y tiene una trituradora manejada por control. No, no, es muy interesante. Tanto. ¿No? Y tiene 18, 30 y 50 euros la tonelada. Yo mezclaría las tres. Mezclaría las tres. Y eso lo pueden comprar por... En mi zona está 200 euros la tonelada. Ah, es que le dieron la cara a la gente, ¿no? Este tipo tiene 18, 30 y 50. Claro, esto es todo caro. Pero no es lo mismo comprar un huevo que comprar 100. Tú tienes poder de negociación cuando compras 100 o 200 toneladas. Claro, ahí está el poder de negociación, ¿no? El tipo para mover una máquina, para sacar una tonelada, la va a mover para 100 con mayor éxito, ¿no? Porque tiene unas máquinas. Entonces, para tirar una tonelada, pues encender todas las máquinas. Si tú le dices, a ver, me mueve 100 toneladas, ya es otra conversa. Tú ya tienes poder como comprador. Si compras poco, el vendedor tiene poder de vender. Son los dos poderes que hemos invertido. Si tú necesitas y quieres poco, te vas a joder. Si él tiene bastante y tú necesitas bastante, él se va a joder porque va a comprar bastante. Y si te vas a hacer una funeraria de estas que hacen piedras de mármol. Sí, sirve. Que tritura el mármol. Sí, sirve, pero es muy poco lo que sale, ¿no? Los cortadores de marmolina salen ahora. El mejor mármol, la mejor del mármol era que está mármoles oscuros. Marmolina oscura, marmolina oscura. Muy bien, ahora comenzamos a hacer nuevamente la misma capa. Gracias, señor subscriptions. Todo. Y ahora vamos de casa. No, la misma cosa, las mismas, 20. Dame el otro de mierda. Otra capa de este. Muy bien. De momento, la segunda capa. Otro truco. Hay lugares donde hay potreros. Y esos potreros a veces las vacas están a libre pastoreo y hay ganadería extensiva. Seguramente donde hay ganadería extensiva es porque hay poca lluvia y el ganado lo suelta. ¿Qué es lo que muchas veces yo hago? Pues a veces hay agricultores y los ganaderos son unos, los agricultores son otros. Y estos agricultores a veces no tienen condiciones de comprar extierto o alguna cosa. Aquí yo lo que recomiendo, salir con una carrería, recoger todos estos extiertos que están como este, pero más secos. Las plastas están secas. No se descomponen porque hay biología, hay herbicidas y todo. Entonces las plastas quedan secas. ¿Qué es lo que yo hago? Recojo todas esas plastas, las junto, las junto todas. Junto mi tonelada, lo que yo quiera, lo junto. Preparo agua con melaza. ¿Cuánto? 100 litros de agua y 5 kilos de melaza. 100 litros de agua y 5 litros de melaza. Preparo esa agua con una melaza. Y con una regadera le voy echando y voy mojando. Y voy haciendo esto. Ahora en la palma lo hicimos. Y ahora una mierda que estaba toda esta. Y en un momentico desbarate todo con agua y melaza. Y eso, salud. Y eso termino reactivando. Se reactiva. Ahí hay mucha microbiología que se reactiva con melaza y agua. Te metes al otro y a la mano ahí y dices, ya está ativado. Y esa es la que hago para bocache. O también si quieres la puedes aprovechar así para colocar en algunos surcos separados del cultivo. Y eso es bala. Entonces reciclo toda la mierda seca que esté. Como recibo melaza al 5% con agua. Y eso, bueno así yo... En mi caso mío, que yo no tenía inicialmente nada. Yo salía a los poteros a recoger con una carretilla mierda así que me llamaban de loco. Bueno. Pero ahora me llaman de otro restrepo. Un año loco y ahora soy de otro. Y ahora ya no soy loco. Es interesante lo que él hace. Es interesante. Te voy descomponiendo los materiales así. Hay que trabajar, ¿no? ¿Conocen esa palabra? Esforzarse, divertirse, ¿no? Subar. Claro. Muy bien. Entonces es una forma que este material se puede descomponer. Todo este material yo lo hago así. Con unos buenos... ¿Cómo llaman eso? Una herramienta. Una buena herramienta. Está claro, está claro. Muy bien. Rastrillos. También modifico rastrillos. A los rastrillos míos yo les he soltado aquí un pedazo de machete. Y acá también. Y aquí también. Entonces yo puedo con él raspar. Y cuando estoy limpiando, limpiando, a veces una ramita, alguna cosa, uno de ahí daño el rastrillo. Entonces lo que hago es simplemente volteo y corro. Y continúo haciendo. Entonces las herramientas hay que diseñarlas. Esto es conversa. Esto es una pésima herramienta. Nunca debe terminar en un cono. ¿Por qué? Esto es una caballero y una compradera de cabos. Esto se pudre aquí. Yo le quemando esto pa'l carajo y hago esto derecho a 20 centímetros. Y encabo mejor. Esto es mercado. Esto es malintencionado. Esto es para usted que está comprando cabos. Esto se pudre constantemente aquí. A no ser que lo encabes y nunca lo trabajes. Nunca se te dañe. Que regularmente es una herramienta de agrónomo. Las cuales están nuevas. Más fuerza, más agarrito. Entonces uno tiene que comenzar inclusive hasta cambiar de herramienta del mercado. Entonces echamos esta otra capa. Ahora va el salvado. El salvadito aquí. El huesero. El huesólogo. Otra palita. No más abajo para que no le antes tanto poner eso. No, no, no. Tu palada está corta, eh. Ah, ¿más palas? No, una palada, eh. Tú echaste un conchil, mira. Están jóvenes, eh. Es que las palas de mi trabajo son más pequeñas. No, se nota, se nota. La juventud es así. Las palas son más pequeñas. No, no. Te necesito que las palas de mi tierra. Usaciones como되oras. Son una pala. Distrito. No queARA attiva vamos, pero nuestros实untos. He estado muy bien. Está muy bien. Entonces ha tomado en este va de slop de maiguelo. Le echamos, no, 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 si, suéltala. Ahora nuevamente vuelve y juega. Si, vamos. ¿Vuelve y juega? ¿Vuelve y juega? ¿Pero qué esperan? Es que no entiendo. ¿Cómo que no entiendo? ¿Que hay que volver a hacer las mismas camas? Ah, es que los de Madrid no entienden el idioma. Estamos en Madrid, en la capital. Las ciudades apestan. Y los que están adentro... Pues son apestados. En una ciudad apestada, y los que están adentro de la ciudad son apestados también. Las capitales dan asco. Las capitales dan asco. Las capitales dan asco. No, no, tranquilo, no hay ningún problema. Simplemente un comentario. Las capitales dan asco. Las capitales dan asco. Pero la Madrid ha copado Europa, ¿no? Ah, porque el estiércoles... Aquí para todos. Aquí para todos. Estoy mito de llevar lo peor parte. Los profesores agrónomos somos lo peor. Un único momento veo desesperado. Un mero de los amigos sin registrar. Como se ha llegado y lo estaba simplemente sentando. Mi alumna venir. Mira, van a ver, no me digas que les promete, no me digas que les promete. Y de asilo vamos. Yo aprovecho que tengo una bella, eh, y no me salgo. Ve, llegué de hermano. Tiene de hermano, ¿no? Sí. ¿Y la tierra? La que tiene llevados los pies. Pero da igual que este... ¿La que tiene llevados los pies? ¿Quiere? ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es mejor la que tiene tu propiedad? Medio saco de tres dos pies. O casi con boli. Porque la gente dice igual, bueno, ahora en un caso que me ven para escoger tierra, a lo mejor tierra arcillosa. En un caso que no tenga tierra arcillosa, ahí está bien. En un caso que no tenga tierra arcillosa fuera de mi propiedad, a lo mejor lo que esté al alcance del productor. Lo más barato para el productor es lo que está a su alcance. Pero de volmente igual. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Esto es la arena, ¿no? La roca. Sí, la harina. Arina, ¿no? Vamos a hacer algo de este, eh? Entonces la tierra, por lo que decías, está arcillosa, si la pasas con una malla, ¿un poco mejor o no tiene sentido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si la mierda está muy seca, entonces no le echas la tierra, ¿se duplica el volumen de la mierda? No, hay tierra seca, hay tierra, perdón, hay estiércol seco con muy buena calidad. Tiene color verde. ¿Estiércol o no? Es que no es estiércol, ya está muy procesado, lo que hago es que le quito la tierra. Claro, si la quitas se echa más estiércol, se quita la tierra y ya está. Sí, pero como no es estiércol, si le puedo echar más, le puedo echar más porque eso es más tierra que otra cosa. Vale, ya lo entendiste. Esto es como hacer una buena cocinera. La cocinera no es aquella que hace comida con recetas, una buena cocinera es aquella que hace comida con los ingredientes que hay. Y la cocinera mejor del mundo es aquella que con los mismos ingredientes hace comida diferente. Esa es buena. El bocachi tiene eso. Tienes que ingeniártelas como hacer un buen bocachi a partir de lo que tiene. ¿Va todo el carbón? Esto te lo vendieron como carbón. Bueno, no me lo vendieron. Te lo regalaron como carbón. Pues no es carbón. ¿Carbón? No, carbón no pesa eso. ¿Pesa esto o pesa? Sí, sí, por eso. Carbón no tiene ese peso. Yo estoy listando como un polvo de carbonilla y alguna cosa, pero no es carbón. Es otro material. O sea, yo conozco peso de carbón. ¿Carbón de barbacoa? ¿Carbón vegetal de barbacoa? De la panadería, lo que queda del carbón de quema de la panadería, de ahí lo han sacado. ¿Ese? Sí, de la panadería. Le han regalado también a él, de la panadería. Pesa bastante. Pero ese, es que mira, ese para este es diferente. Es que es diferente, claro. Es que ese parece diferente. ¿Va bien también? ¿Va bien? No, va muy bien, muy bien. Me parece muy caro y quería hacer otra experiencia. Sí, sí. Va muy bien, pero quería hacer otra experiencia. ¿Qué es la Leonardita? Es un fósil de materia orgánica de 40, 70 millones de años atrás. Y se va a Leonardita y yo a Leo, Leonardo. Leonard fue un gringo que descubre estas minas. Pero también están en Coahuila, en México y en Torreón. Ahí tenemos a Leonardita también en varios lugares. ¿Qué es? Es, en la era, cuando se modifica la tierra nuevamente en su movimiento. Hay la extinción de los dinosaurios. Hay compresiones de materia y entonces la materia orgánica se petrifica, se mumifica y se vuelve a Leonardita. Es un fósil de materia orgánica, es carbón. Es carbón. Es un carbón, es una materia orgánica carbonizada y fosilizada. De ayer, 40 millones de años atrás. Y es que esto es de Leonardita que alguien lo trajo y... ¿Usted era para otra cosa? ¿Quién era para otra cosa? ¿Era? ¿Para cuándo va a hacer con la Leonardita? ¿Sí? ¿Ahora el otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Ya? Está atormentada por ahí todos los rato. ¿Cuántas capas se ponen al espinal? ¿Cuántas capas se ponen? Para tocar arriba. Aquí no van más a salir hoy. O sea, vas... Hasta que se acabe, ¿no? Claro. Y regularmente hay las máquinas, ¿no? Bueno. Ahora se está hirviendo ahí. Como le hicieron a ella, se trató de tapar un poco. ¿Eh? Pues seguro que alguien tiene una aplicación. Ahora hay buena pala. Esto es un poco de trabajo. O sea, hay que tener una aplicación. ¿Qué es lo que se llama? No hay algo que se pueda contar. ¿Sí? ¿Tengo un papel? ¿No hay algo que se llama? Sí. Gracias. 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 La mitad, la mitad. La mitad levanta el costal. Al centro, la mitad. Sin levantarlo. Dejalo caer. No, no. Deja caer en el costal. ¿Qué? Y suavecito para que no levante polvo. Porque si no las normas no permiten que levante polvo. La mitad. No, no. Brastillo trabajando. Brastillo conversando. Brastillo trabajando. Sí, bueno ya veremos lo que sale de aquí. Estas en 10 años, pero por la mañana vas a venir. Ay, mañana, dios, dios, dios. Es que no me encuentro sin terrestres. ¿Cuál es? Si me puedes encontrar, por lo menos cuatro o cinco. Es difícil, ¿sabes? Pero... Porque es que es una cámara que ya no está por prueba. Ahora estoy con memoria y todo. Estas son las últimas que salieron digitales. Pero es consciente. Está en un lado o es el uno. Lo que se requiere con el bocachi, al hacerlo por capa, es hacer ese pastel. Ese pastel me facilita la mezcla de los ingredientes. ¿Te están viendo? Mentiroso, vení acá. Esos son los profesores de la universidad que todos se lo imaginan. Aquí, miren. Acaba de venir para acá, que no cobramos. Entonces, eso me facilita la homogenización, la mezcla, menos esfuerzo físico y queda más homogéneo en menos tiempo. Entonces, que todo esté así. Eso es mejor. Y ya los volteos, en la medida que voy volteando, voy echándole más humedad. Entonces, yo voltear para hacer humedad, no me cuadra bien la mano. Uno echa humedad aquí, yo echa humedad, o uno agarra la pala, ¿cómo hacemos? Y, por ejemplo, vamos. ¿Todo la masita con la pala? Y, volteando. ¿Encima? ¡Ve! ¡Todo maldito! ¡Todo maldito! Estorraba. Aquí. Yo sí que se lea. No, no, tenés que encuentren las palas. ¿Encuentren las palas? Encuentren las palas. No, no. Encuentren las palas. Encuentren las palas. ...y lo he tirado y lo he tirado... ...ya se gira ahí, entonces queda fácil la... ...la voltea... ...voltea un poquito más... ...la vuelta y la paga un poco... ...mierda a la parte... ...hacen un poco más... ...sí... ...no me ha caído... ...no me ha caído... ...no me ha caído... ...eh... ...sí... ...ah... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos días y cada cuánto se voltea? Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, este es nuestro amigo Boccacchi. Pregunta sobre él. En vez de usar levadura para fermentar, ¿se podría usar microorganismos líquidos? Yo prefiero... Los microorganismos líquidos. Yo prefiero... Los microorganismos líquidos, activados, ellos ya son un producto. Ellos ya son un producto. ¿No? Ahí prácticamente hay microorganismos, pero lo fuerte de un microorganismo activado no es el microorganismo. Lo fuerte de un microorganismo activado es el resultado que ellos hicieron, el trabajo que ellos hicieron. Entonces no lo echaría aquí. ¿Y si no están activados? Mira, me sirve el ejemplo. Haced en cuenta que el Boccacchi es, entre comillas, un refresco y de repente le echas vino. Son dos cosas que... Cali mucho. Cali mucho. Lo que decía él, sin estar activados... Entonces, cada uno por su lado, ¿no? Entonces, el Boccacchi es una cosa que yo inicialmente... Bueno, voy a mencionarles un poco las funciones de los ingredientes. El carbón, les dije ya las funciones que tiene, son siete o ocho funciones de carbón. La cascarilla, arroz. Fuera de ser cascarilla, ella tiene algo de minerales. Tiene algo de complejo B. No tanto. Si fuera como lo hacen en la India, o lo hacen los franceses o los Estados Unidos, que hacen el arroz parborizado, malequetizado o mineralizado, que es un invento de la India, que es lo robaron en la época de la resistencia de la India contra los ingleses, contra los invaden. Lo copian, lo piratean. Es que, en la India, inicialmente, el arroz, cuando lo cosechan, lo meten por un proceso de humedad caliente. Entonces, hay una transferencia, hay un precocimiento. Inclusive, hay un arroz que se llama precocido. Entonces, ese precocimiento, ¿qué es? La migración de las sustancias que tiene la cascarilla, que tiene la parte del pulido, migran por vapor y presión. Migran hacia el grano, que es un almidón. El almidón es una sorbente. El almidón es una sorbente. Entonces, cuando migran, ¿qué migran? Migran los minerales y el complejo B. Migran y ese arroz se pone amarillo, porque se llama precocinado. Inmediatamente lo paralizan, entonces queda atrapado. Pero resulta que cuando hay ese proceso, hay una fermentación que se procesa ahí. Y esa fermentación genera, entre minerales y ese complejo B, genera una cosa que se llama a neuronas. Es una proteína para niños, para la gente, para adultos. Por ejemplo, ese arroz integral, precocido un poco, es una calidad enorme. La calidad es enorme. El gusto, el sabor es otro. Sabe a minerales. El arroz blanco no sabía nada. No sabía nada. Es un almidón. Entonces, ese arroz también me aporta, me atrapa, me atrapa ese complejo B. En poca cantidad me lo atrapa. Viene un poco de pulido en el medio. Las máquinas no son perfectas. No son perfectas. Viene vitaminas. Y él viene a compensar un poco la unidad, redacción de carbono allí. Y va a atrapar, por la parte del silicio, va a atrapar también el amoniaco. Que si porventura el estiércol o la mierda es buena, lo atrapa en el amoniaco. Es una sorbente. Y es un buen midor de la humedad porque no se empapa. Una cascadilla de arroz, la tendencia es que el silicio desplace el agua. Que forma entonces, mejor estructura en el suelo, la cascadilla de arroz. Hagan esa experiencia. Hagan un hoyo. Y metan un bocache. Coloquen la fecha. Y entre ocho meses o catorce meses verifiquen. Una cascadilla de arroz aproximadamente demora de ocho a catorce meses para descomponerse. ¿Qué significa eso? Pues es un agujero preelaborado de ocho a catorce meses. Esa partícula ahí te facilita la entrada de materiales de raíces, de humedad y todo. El arroz forma estructura en el suelo, te retiene humedad. Permite una mejor aeración del suelo. Te aumenta en un tercio el volumen de lo que vas a utilizar. Es un tercio el volumen. Y te permite entonces darle esa facilidad de aeración también al bocache. Porque nos deja que el bocache se comprima. Esa es una función del carbón. Función de la mierda de vaca. La cascadilla de arroz. La cascadilla de arroz, perdón. Función de la mierda de vaca. La mierda de vaca, pues el aporte cuando es buen recoletado y de buena calidad. Pues me aporta un elemento que es nitrógeno. Ese nitrógeno no es para el cultivo. Es una proteína. Se va a procesar, se va a descomponer. Y es para multiplicar, facilitar la multiplicación de microbiología. La mierda de vaca tiene otros elementos. Tiene muchos elementos. Y tiene pues una relación de acuerdo a lo que ella coma. Si es una vaca que está en un libre pastoreo, pues los elementos que va a tener son diversos. Me fomenta entonces fósforo, potasio, calcio, magnesio. Y depende de donde ella venga. La mierda de vaca entonces me facilita la fuente proteína. La fuente proteína. La fuente de fermentación y un inoculo totalmente de actividad y grupos funcionales. Me aporta levaduras, me aporta hongos, fotosovarios, atinomisectos y baterias. Son cinco grupos funcionales que eso se multiplica y se encuentra por unidades. Eso se calcula hoy en día por unidades. Después viene la tierra. La tierra dependiendo del origen que sea, la mejor sería la arcillosa. Pues yo no te puedo exigir tierra arcillosa. Yo tengo que trabajar con la que tengo bajo los pies. Pero si me dieran en la propiedad para escoger, tres. Tierra de limos, tierra arenosa o arcillosa, yo me quedo con arcillosa. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de intercambio cationico. ¿Qué es esa palabra capacidad de intercambio cationico? Que todo el mundo la menciona. Se la dicen a los campesinos, pero ¿qué es eso? Que es la misma, ¿no? Bueno, es las bocas que tienen las partículas para fijar cosas. Eso es capacidad de intercambio cationico. La capacidad de fijación son bocas que están abiertas y es de fijar y hacer ese intercambio. Eso significa esa palabra. Muy bien. Narcillosa sería mejor. Dependiendo del material de la tierra donde venga, dependiendo de donde venga, pues ella me puede incrementar la cantidad microbiológica. Ella me puede aportar ingresos de materia orgánica. Y la tierra me aporta más un terzo nuevamente del volumen del abono y me hace eficiente, me hace eficiente chupar a los otros, la eficiencia de los demás. Van a quedar almacenados. Es un chupador, una esponja. Esa sería, pues, la función de la tierra. La función de la levadura. La levadura, pues, es llamada levadura. En la realidad son hongos. ¿No? Esos hongos, la mayoría de ellos vienen, todos originarios de las gramíneas, achoromisis. Son de caña de azúcar. ¿No? Algunos vienen de levaduras, vienen de las gramíneas. Y son muy buenas para aflorar la microbiología. Explotan como levadura. Y vuelven y caen. Y ellas se terminan transformando en una fuente de nitrógeno, proteica. Nitrógeno. Ella, entre comillas, explota, hace su papel y cae. O sea, me homogeniza el arranque. Es el start del carro, el que me da el arranque del carro. ¿Verdad? Usted le da el arranque del carro, el start, y aprende el carro y ya no tiene función la llave, ¿verdad? Y ya se va. Entonces, es como que la que hace el incendio, la chispa. Y el fosforito desapareció. Pero te hizo, ¿no? Es el fosforito, digamos así. Es el que te hace el arranque del mierder, ¿no? Hasta luego. El fosforito es un fosforito, pero la cagada que hace, ¿no? Como el tipo que incendió la... Fue la palma, ¿no? La palma. No, fue y cagó allá. El monte. Fue y cagó allá y prendió el papel higiénico. Y hizo una buena cagada. ¿Cómo es? Le distribuyó la cagada. Que fue el... Que fue el... Que fue el... Al monte. Hace dos años. Que fue la palma, el tipo rico. Hubo un muerto. La condenaba a tres años de pensión y todas esas cosas. Por cagada. Por cagada. Cagó. Se inició... Y miren lo que es interesante. La gente intentó apagar. Y llegó la policía y dice, no, no, no. Esto le pertenece a los bomberos. Y que se arrastre. Porque la norma no permite que los habitantes apaguen el incendio. Entonces, mientras que ahí mete el operativo de bomberos, eso se arrastró con el viento. Pero no fue el hueito de nada. La comunidad llegó a pagar y todo. No, no. Aislaron el cordón y todo. Y viva la llama. ¿Por qué? Porque son doce millones de euros que cuesta el operativo. El otro operativo es social. Yo tengo que cobrar doce millones de euros por el operativo y el servicio de pagar un incendio. Como voy a justificar mi empresa, el prevenso de incendio. Siete mil euros la hora. Ese servicio ha costado doce millones de euros. Doce millones de euros. Cuando se podía haber apagado perfectamente. Una comunidad. Sí, claro. Ramas y tal, tal. Mientras que están ramas, de repente se hace un cortacetos. Cuando yo era pequeño, la gente del pueblo, la Guardia Civil iba a por los hombres para ir a apagar el fuego. Muy bien. Entonces la levadura es ese incendio microbiológico. Muy bien. La melaza. La melaza tiene un gran aporte. También levaduras. La melaza tiene muchas levaduras. Fermenta enormemente. Es un inoculo de levaduras y todo. Tiene hierro. Tiene un elemento bastante grande que es el potasio. La caña de azúcar arrastra mucho potasio. Entonces la melaza tiene mucha levadura y todo. Pero el principal al portenal es azúcar. Es energía libre para que la microbiología trabaje. Energía libre. Le da energía, le da medios de cultivo. Se reproducen, los inyecta la levadura, los obliga a manifestarse. El salvado de arroz. El salvado de arroz. El salvado de arroz es muy rico. Yo lo cambio por harina de trigo. Yo trabajé mucho con la cooperación y el intercambio japonés. Y yo no sé leer japonés, ¿no? Pero sí entiendo cosas. Entonces observaba, dentro de los libros de ellos, yo observaba páginas que ellos consultaban. Y hacían mis diapositivas. Y hay japoneses y japonesas que son aliados tuvientes. Y lo que me llama la atención es que siempre un elemento que era infaltable en todas las preparatorias, melaza y salvado de arroz. En todos los países. Los tipos lo conseguían. Y es por algo, ¿no? O sea, no es por... Es histórico, ¿no? Es milenar lo de ellos, ¿no? Mucha gente floja para hacer un bocache. Los japoneses tienen bocaches enterrados en 5 años. Usted ir a una comunidad japonés y ellos hacer un bocache para guardarlos 5 años. Porque eso duplica melaza, duplica levadura y lo encierran. Lo encierran por 5 años. Es una cultura de microbiología. ¿Tápalo con tierra? No. Ellos hacen... Hacen de cuenta que hacen una boya y ahí lo dejan. Tapadito totalmente en aeróbico lo cierran. A los 5 años lo abran. Pero eso ahí es un inoculo microbiológico increíble. Eso es para usarlo por gramos. Pero se gana pela 5 años. Me acuerdo que íbamos a una comisión de... Yo cuando voy en nuestro viaje y todo, yo voy a aprender. Yo no voy a hablar fendejadas. Yo incurso y cuando estoy como... Cuando yo estoy sentado, la gente dice, te estrellamos. Es que yo estoy ese allí. Yo no estoy en ese cuento de comparar. Yo lo que sé, sé y las cosas y todo. Cuando yo voy a aprender una cosa, voy a aprender la cosa. Cuando me interesa un conferencista, yo hoy me siento. Yo estoy centrado en el conferencista. Yo no estoy comparando. Yo cojo mi cassette y lo dejo afuera. Y llevo esto desocupado y estoy... Porque si abro la boca no abro, no pienso. No estoy en vez de abrir la boca y estar pensando... No, no, yo no hago las dos funciones. Yo me quedo callado y esta comienza a funcionar mejor. Si hay algo que no me agrada, lo descarto. Ven, ven, ven. Después está acá. Y veo a ver qué le agrego a mi cassette. Y hasta luego. Yo no ando con ese concepto de estar comparando. No, no. Yo superé hace rato eso. Es torpe comparar. Haga la experiencia. Coloque dos USB, dos pendrive con dos músicas y escúchela al mismo tiempo. A ver si usted logre. Hagan esa experiencia. Agarren dos computadores y colocan las músicas. Y el mismo volumen a las dos. Hagan esa mezcla. A ver si ustedes consiguen escuchar música. Hagan esa mezcla. Prenda el televisor a todo volumen y coloque una música. También a todo volumen. A ver qué escucha. Formó un mierdero. La esposa dice ¿Qué es eso? Todo el mundo protesta. Ese es uno de los problemas. Cuando nosotros comenzamos esta propuesta de la cultura orgánica. Cuando hay técnicos. Comienza una cosa dentro a comparar. Esa es la peor cosa que puedes decir. ¿Por qué no asimilas? Porque está resistiendo. Entonces en la comparación. La velocidad es menor. Y cuando tú reaccionas. El conferencista ya está. Adelante. Y perdiste el hilo. Y te quedas en eso. Es tanto así que comienzas a preguntar cosas atrás. Yo tengo mis medidas. El tipo aparentemente está ahí. Pero él todavía está comparando. Y por eso cuando ya hablaste. Te vuelve y te pregunta cosas que ya hablaste. Yo tengo mis medidas con quién estoy hablando y todo. Porque vienes a repetirle las cosas. ¿Por qué? Porque el tipo está adentro. Enchufado haciendo cosas. Y eso pues yo lo respeto y todas esas cosas. Pero pierdes una velocidad de raciocinio. Y de la lógica del otro. El hilo conductor nosotros llamamos. Cuando tú preguntas rompes el hilo conductor del pensamiento. Porque interrumpiste para hablar. No. Métete en el hilo conductor. Deja. Yo trabajo mucho con el libro. Hay un libro muy fantástico que es. Son varios libros. Edward de ONU. Tiene muchos libros publicados. Es un médico. Y trabaja con la parte de la capacidad. De la sabiduría en común. Y se llama pensamiento lateral. Nosotros somos un pensamiento lineal. Cuando tú ustedes sabes. Por ejemplo. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Uno por qué se ríe? ¿Qué es lo que provoca la sensación de reírse? Él tiene un libro que se llama pensamiento lateral. Otro se llama sabiduría en común. Otro se llama aprender a pensar por ti mismo. Otro se llama seis pares de zapatos. Y el tipo te lleva a otro tipo de raciocinio. Y es el pensamiento lateral y el rompimiento con una línea. Que tenía que sonrías. Vale la pena leer. Edward de Bono. Otro de los ingredientes que vamos a utilizar aquí. Es el carbón. Que ya les dije las funciones. Otro de los ingredientes. Es la harina de rocas. La harina de rocas. Pues me aporta minerales. Y aquí voy a hacer énfasis en eso. Perdón. El salvado. Jairo. Termino con el salvado. El salvado. Entonces me aporta complejo B. Todo el complejo B. Y me aporta todos los minerales. Cuando fermenta. Se produce. Hay mucha. Y entonces. El salvado también tiene 11% de proteína aproximadamente. Tiene carbohidratos. Tiene. Principal de esos carbohidratos. Esa proteína se combina. Con los minerales del complejo B. Entonces es un medio de cultivo. Que permite la multiplicación diversa. Biológica. Porque los microorganismos. Ahí están comiendo. Es la fuente nutritiva. Digamos así. Del día. De los microorganismos. La fuente nutritiva. Es. El medio de cultivo. Es el medio de cultivo. Es rápido. Absorbe rápido. Haga la experiencia. Lo que pasa es que aquí es muy mono cultivo. O sea. Es poco digreso. Pero en un bosque. Tú limpias un poco. Y echas un poquito de melásica. Con salvado de arroz. Como lo que hicimos ayer. Y lo dejas ahí. Y lo tapas. Regresas a estos tres días. Vas a ver. La captura. Y eso es un manto blanco. De microorganismos ahí. Eso es bellísimo. Eso parece una caja petre. De laboratorio. Es una cosa bellísima. Yo esa experiencia ahora la estoy haciendo. Mostrando que es posible. Tú. Crear tu medio de cultivo. En el terreno. Sin necesidad de hacer. La captura de los microorganismos. Yo quiero simplificar todavía. La cuestión de la captura de los microorganismos. Porque llega un momento. En que si toda la población. Entre comillas. Comienza a sacar del bosque. Y no tiene esa conciencia. De retornar a algo. En el terreno. Entonces yo estoy tratando de ver. Otras cosas. ¿No? Como reproducir mis propios microorganismos. Y dejar todavía más para el bosque. O sea. Decir al bosque. Prestame. Y también te voy a dar comida. Yo estoy haciendo ahora. Un ensayo. No. Y va bien la cosa. Va bien la cosa. Lo que pasa es que es muy trago en el suelo. Lo que echa de melaza. Y salvado se lo come. Se lo come. ¿Por qué? Porque hay mucha biología. Entonces si no tienes control. Cuando vas. He dejado un chocolate. En la puerta de un colegio. Con 50 estudiantes. ¿Regresáis? ¿Qué hay? ¿Dónde está? Desapareció. Y es así. ¿Por qué esa habilidad de los microorganismos? La naturaleza es perfecta. Es muy bella. Lo más imperfecto es el homo destructo. La naturaleza es bella. Es perfecta. Esa evolución es muy bella. Los microorganismos no tienen capacidad de acumulación energética. Ellos son diabéticos. Les encanta el dulce porque no lo acumulan. Entonces si no lo acumulan dependen de energía. Por eso donde hay energía siempre están. Siempre están. Una planta está para... Un hongo está para una planta en función de la base energética. Por eso se llaman oportunistas y parásitos. Como los políticos colombianos. Oportunismo y parásitos. Si no hay azúcar el tipo no está mamando de la teta. Si no hay corrupción en Colombia el tipo no está mamando. Si no hay dinero no roba. ¿Se cree que un político por qué se apunta? Porque sabe que va a haber un montón y dónde robar. Me acuerdo que cuando presentamos proyectos para políticos en el gobierno. Entonces un día llegué y les vamos a decir sinceramente por qué no aprobamos los proyectos. Es que son insignificantes los montos que ustedes solicitan. El proyecto era de 15 mil euros. No. No. Por favor. Metele más carne a la brasa. Porque en 15 mil euros si yo me robo 5 pues se ve. Si tú me haces un proyecto de 800 mil euros. Pues bueno. Es interesante tu proyecto. Esos son buenos proyectos. Así es que se hacen. Hay como meter la mano. Así me decían dos políticos. Uno en Brasil y otro en Colombia. Los proyectos tienen que ser representativos. Tienen que ser. Tener cuerpo. Jairo vamos a ver cómo conseguimos una donación para ti de 15 mil. Por otras vías y cosas y todo. Pero no es prioridad. Interesante. Los proyectos ahí. No. Eso es. Proyectos de miserable. De mendigo. 8 mil euros. Proyectos de 8 mil euros. Voy a tramitar eso en el congreso. 8 mil euros. Y comenzamos a hacer eso. Entonces los hongos no tienen capacidad de acumulación energética. Ellos viven al día. Viven al día. Cuando el hongo vive al día. Y está con la energía. Y la teta no le da leche. Pues el niño despega. De la teta. El hongo es teta. ¿Qué hace? Se transforma en espora. Un hongo no se desplaza en forma vegetativa. Son esporas. Por eso esa creación y ese reino es fantástico. Es fantástico toda esa relación. Es muy bello estudiar todo eso. A nosotros nos enseñaron muy poco sobre capacidad de los hongos. Por ejemplo. O sermen. Una cosa. Si yo agarro un kilo de hongos. Y los cremo. ¿Qué me sobra? Siempre que cremo una cosa. Siempre me sobra algo. Si yo tengo un kilo de baterías y las cremo. ¿Qué me sobra? Miren. Ahí les dejo eso. Por favor. Yo no tengo prisa ahora. Hagan las tareas. Hagamos las tareas. Si yo agarro un kilo de nematros. Y los cremo. ¿Qué me sobra? Son preguntas que hay que hacerse en la vida. Y intentar responderse. En la meditación. En la reflexión y todo. El pensamiento es para reflexionar. Y la reflexión es para meditar. Y la meditar es un espacio muy sagrado para mí. ¿No? Porque comienzas a entender otras cosas en la vida. Entonces yo siempre le digo a la gente. Llévate cosas. Y ponte a pensar. Vuela. Vuela. Permite volar tu imaginario. La agricultura industrial no permite que tu imaginario vuele. Es todo predeterminado. Entonces observen cómo estás predeterminado. Es que si no tengo esto que uso. Es una predeterminación que tienes que usarlo. ¿Por qué no pensas? ¿Por qué no dejar de usar? Son muy escasos. Por no decir dos campesinos que un día me preguntó uno. Jairo. ¿Qué debo dejar de hacer? Bellísimo. Bellísimo. El mayor desafío que un agrónomo es que un productor diga. Dime. ¿Qué debo dejar de comprar? Uf. Bellísimo. Ese tipo me provocaba cogerlo a besos. Es inteligente. Es sabio. ¿Qué debo dejar de comprar? Me dice el productor. Es el que yo quiero. Porque ahí está el desafío mío. ¿No? Porque el cerebro está en el bolso. En la agricultura actual el cerebro está en el bolso. No le diga cosas. No. Usted quiere llamar la atención de un productor. Háblele del bolso. Tóquenle el cerebro. Una cooperativa. Tóquenle el bolso. Que ahí están. Oídos. Claro. Porque trabajan. El cerebro es el bolso. El bolso. Entonces. El salvador de arroz tiene esa función. Mucho. La melaza tiene la función de energía. Junto con el salvador le da esa nutrición. Y ese medio de cultivo. A la vida. Melaza y salvador. Colocada en un lugar debajo de los árboles. Y tapado. Yo estoy haciendo ahora con un plástico. ¿Para qué? Para que no se me pierda mucho todo eso. Yo estoy haciendo una captura enorme. Bueno. Comencé con muestras de bambú. Yo tengo mucho bambú. Le llamamos guayba. La angustifolia. Que es un bambú grueso. Lo parto en dos. Allá hago mi medio de cultivo. Con melaza. Y arroz. Le coloco un tul. Y con cinta de mascarar. Yo no uso liga. Porque ella se. Aprendí otras cosas. Y eso lo aprendí accidentalmente. Porque mi hijo había olvidado las ligas. Me di una pelea con él esa liga. Y que bueno que los olvidó. Porque uno tiene que resolver en campo. Y casualmente yo andaba con una cinta de mascarar. Ahí. Y papá. Enrollé con cinta de mascarar. Y me dio una firmeza. En el bambú. Con ese. Esa tela que le coloque. Y dije mira. Eliminó ligas. Entonces. Solucioné de otra forma. Y la solución. Improvisada. Fue mejor que lo que yo te había previsto. Terras el cauchito. Eso. A veces se revientan. No ajustan bien. Se corren. No. Cambio con la cinta. Fue fantástico. Y lo coloco. Boca abajo. No. En el método. En otro método. En el de librito. Esta boca arriba. Y. Yo pase a descartar. Eso de boca arriba. Si te cae alguna lluvia y todo. Te vuelve mierda. Todo eso de una colada. En cambio. Con el bambú. Yo relleno toda la. El bambú. Lo apretó bien. Y lo coloco boca abajo. Para que no estén directamente. En contacto con la tierra. Coloco dos palitos. Y el bambú encima. Y eso. Da una captura. Perfecta. Y si llueve. En la casa. No tengo ningún problema de lluvia. Entonces uno va aprendiendo. En la práctica las cosas. Solucionando las cosas. Muy bien. Entonces. Vean ustedes. Que ese medio de cultivo. Es fantástico. Si le das un medio de cultivo. Como es esos dos ingredientes. Es fantástico. La harina de rocas. Y presten atención. Lo que es básicamente. La harina de rocas. Ayer. O anteayer. En el primer día. Yo les pregunté a ustedes. Que era mejor. Adaptar el cultivo al suelo. O el suelo al cultivo. Y que veamos. Que hay que. Cuando yo adapto. El cultivo al suelo. Más próximo. Y cuando adapto. El cultivo al suelo. El suelo al cultivo. Es la economía. Que te dice. Que hay que plantar tal cosa. Y todo. Y sin considerar el suelo. Con capacidad de carga. Y su. De habilidad que él tiene. Muy bien. Como la agricultura. Que nosotros tenemos. Es una agricultura. Que no respeta el suelo. Y es una agricultura. Donde el naranjo. Está por una imposición comercial. Porque el suelo. No está para el naranjo. El naranjo. Debería estar para el suelo. No lo está. Es el suelo. Que a huevo. Tienen. Agatarlo al naranjo. Entonces. Cuando yo. Traigo. Una harina de rocas. Esa harina de rocas. ¿Para quién es? Para el suelo. O para el naranjo. Para el suelo. La pregunta sería. ¿A quién voy a remineralizar? Al cultivo o al suelo. Primero el suelo. Primero el suelo. El suelo. Primero el suelo. Fíjate que. Bien interesante. La remineralización. En ese caso. Es para la planta. El suelo. Continúa siendo el suelo. El suelo jamás muere. Y el suelo. Nunca va a estar falto de nada. Es el cultivo. Que tiene la necesidad. De un suelo. Que en el suelo. No fue considerado. Cuando no fue considerado. Lo que tengo que agregar. Es unos minerales. Que el cultivo lo necesita. Pero la remineralización. Es para el cultivo. No. Porque el cultivo lo necesita. El suelo. No lo considero para nada. Esa fue la última discusión. Que estuve con el profesor. Con el señor San Piñero. Que tenemos que corregir. Que en el actual modelo. De la agricultura industrial. No se remineralizan los suelos. Suelo es suelo. Y no muere. Continúa. Tú el que tienes que remineralizar. Es tu planta. Porque es ella. La que tiene. Esa demanda. Que el suelo no tiene. Es que no la consideraste. Que ese suelo. No es para ese cultivo. Pero minerales que traigo. Es para el cultivo. Porque estás considerando el suelo como soporte. Pero ya es en ese espacio. Y ahora que eso es muy bello. Comenzar a reflexionar sobre todo eso. Nosotros pasamos tres días en internet. Para llegar a esa conclusión. Y no es ahora en un minuto. Que ustedes van a. Pero son cosas. Es moverle a uno las cosas. Es tratar de voltearlas. Es un truco que yo aprendí en mi vida. ¿No? Por las dificultades de viajar. En muchos lugares. En idiomas. La sobrevivencia y todo. Te hace. Pensar. En tener ganas de copiar. Y no encontrar un papel para copiar. Y obligado a. Registrar. Entonces. Intenten siempre. Hacer el esfuerzo. De no registrar. Y estar atentos. Cuanto más atento estés. Y te metas. Y más te desocupes aquí. No necesitas escribir. Yo en una conferencia. Yo no necesito escribir. Yo cuando estoy con el tiempo. Estoy allí. Mira. Estoy allí. Estoy allí. Pues para qué. Para qué. Para qué fui. Si yo hace. Pues entonces no voy. Voy a pelear. Pues no voy. Esa es mi lógica. A veces me invitan. Jairo. Te vamos a apagar la inscripción. Entra el evento. Pues yo no voy a eso. Porque peor el evento. Pero cuando hay cosas. Que yo puedo sacar. Aprovecho. Pues me quedo allí. Y salgo tranquilo. Y la gente dice. Uy. Te estrellamos. ¿Qué fue? No hablaste. No hablaste. No hablaste. No hablaste. El conferencista es otro. Cuando me toca ir al frente. Yo hablo. Pero ya acá sentado. Yo no hablo. He sentado. Estoy en la peor posición. El otro está parado. Por eso el desafío está en decir al otro. Ven para acá. No me contestes. Y ya. Contesta aquí la pizarra. Te doy las mismas herramientas. Una cosa es estar sentado. Y una cosa es estar parado al frente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser retagual y una cosa es disparar atrás. Son dos cosas diferentes. Entonces eso. Y es bueno porque ese es el desafío del conocimiento. Y estar al frente significa tener la posibilidad de decir. No sé. La mejor defensa porque está al frente. Es la palabra del reconocimiento de decir. No sé. Entonces la harina de rocas que colocamos aquí. De 25 a 50 kilos por tonelada de abono. Me sirve para conducir las necesidades del cultivo. Por eso esta gente en México. Cuando monta su empresa. De peletizar la harina de rocas. Lo apoyamos. Vamos. Cultivo de chile de 400 hectáreas. Necesita tales y tales elementos en la harina de rocas. Vamos. A ese chile le vamos a meter una harina de rocas. Que va con tanto de pentócido. Así, así. Encontrado en tal roca. Así, así, así. Claro. No. Yo le voy a dar fortaleza al cultivo. No le voy a dar fortaleza al suelo. Porque el suelo es un semidesierto allí. Pero va el abono más la harina de rocas. Que ese cultivo puede relacionarse. Es lógico. Esa es la lógica nuestra hoy en día. Por eso esta industria vende actualmente. Si hay algo que te cayó. Vende la harina de rocas. Peletizada. Y se aplica directamente con el abono. Directamente en surco y en la raya. Y la máquina ya está adaptada. Hay máquinas hoy ya programadas. ¿Por qué no peletizan? Porque es más lento. No, no. Se hacen bonitas para ir aplicando para la máquina. O si no. Si va muy polvo. El sinfín se me tranca. Y ahí desgaste y todo. Entonces el transporte me facilita. El almacenamiento me facilita. Y la mezcla. La mezcla es más homogénea, ¿no? O sea, yo te puedo dar porcentajes. O sea, la harina de rocas la metemos en porcentajes. Entonces la distribución es como, entre comillas, balanceado. O sea, el otro lo vende la harina. Es más eficiente cuando la dosificación para todo. Y utilizo la misma máquina de agroindustria. La misma máquina. La misma máquina. La misma máquina. Hacemos un cambio de alguna velocidad y alguna cinta. O cuando es semilla, abrimos más o un poco. En el disco el diámetro de la semilla. Se modifica muy poco. Pero es la misma máquina. Es el mismo trator. El trator no tiene que ver nada con eso. Entonces es la misma línea para dosificar y todo. Y la máquina está dosificando estas tres toneladas por hectárea. Y puedes volver a aplicar la vida de rocas cada un año. A los cinco años. Eso permanece mucho a los cinco años. Entonces, ¿qué tienes que tener? Materia orgánica para disolver eso. Yo voy a dar una charla ahora a las tres. Perdón. Tres cosas que yo sé. Me va a ayudar porque ya, como ya ves, se queda escuchar. Aparte de las tres M, ¿no? Minerales. Materia orgánica. Microbiología. Y todo este cuento que es muy bello. Es una charla que les voy a hablar en la tarde. Y una conferencia sobre... Sobre harina. Ahí va a estar varias... Varios mezclados. Perdón. Los pellets hoy serán muy pequeños. Sí, es como... Sí, son... Un abono granulado. Sí, es como abono granulado. Un cilindro. Es una empresa. Tiene un tambor, un cilindro y va clasificando. Tiene las peneras y va clasificando. Y ellos son dueños. Son mineradores, ¿no? Se llama... Ellos... Tienen una empresa de... De operación también. Trabajan en yesos. Es una empresa grande. Es una familia. No. Familia Zacarías. Y se llama Mineración Zacarías. Ellos son diseñadores también. Es una empresa... Que trabaja con... En frontera con Estados Unidos. Y tiene un mercado enorme. O sea, son mineradores. Grandes. O sea, son... Una empresa grande. Y destruyen para todo México. ¿No? ¿No? Ahora... Se está haciendo dos tesis. Uno de los agrónomos... Yo soy orientador. Asesor de uno de los agrónomos. Que la empresa... O le sirve a la empresa que hay que... Dar desarrollo humano. Las personas inviertan en él, ¿no? Pues Armando Larios. Él está haciendo ahora... El posgrado... En... Agricultura Ecológica en Puebla. Es un tipo que está preparado en harinas. Necesita su título. Y dentro de la universidad pelear. A innovar. Armando... No hay ningún problema, ¿eh? Para mí... Puedes hacer tu mundo académico. De un tipo de campo. Quieres... El tipo le gusta eso. Estudia e investigar. Pues métete a la universidad. Vas a pelear. Ahora su tesis... Es una tesis en harina de rocas con empresa. Y está innovando dentro. Entonces me llaman a mí como asesor de su tesis y todo. Y... Bueno... Ahí estamos. El tipo va con 10 en todo. Va con 10 en todo. Ahora... ¿Qué día es hoy? El 2 defiende su... Su tercer capítulo. No puede participar porque lo hacemos en vivo y directo por satélite. Entonces le pedí disculpas. Mencioné a otro compañero que está en el medio. Pero ellos... Yo tenía que estar en conferencia directamente 3 horas. En la sustentación de la tesis de él. Pues... Ellos saben que yo estoy viajando y todo. Pero es eso. El tipo ahora pasa al doctorado. Porque lo tenemos bien afilado. Porque aprovechan los laboratorios de la universidad. Que es muy caro los análisis. Un arrastre... De los elementos por la tabla periódica. En la absorción atómica es cara. Pero la universidad tiene el aparato. Entonces toda la harina de roca es analizada por arrastre. Y le veo todos los elementos de la tabla periódica de la harina de rocas. Los nombres lo hacen fácilmente. Un elemento al ser analizado puede costar 200 euros. Porque no hay el método para él. Entonces hay que diseñar y hacer las curvas para ese elemento. Y nosotros lo necesitamos. Como es una tesis de doctorado. La universidad invierte. Y tiene como hacerlo. Pero entonces sale caro. Entonces mire que ese mundo es un académico entre comillas. Recuperable para nuestro lado. No. No. Yo tengo 40 gronos en una cooperativa en Colombia. Que se formaron cuadros desde 2005 conmigo en una universidad. Y peleando contra la universidad. Hoy salieron. Hoy tienen una cooperativa. El año pasado. En el cuarto diplomado que yo hago internacional con ellos. El dinero se invierte para comprar una finca. Esa finca está paralela a la universidad. Increíble. La universidad compra servicios a esos jóvenes. Porque no puede. Y los estudiantes que tenemos un colectivo dentro de la universidad. Exigen la universidad. La universidad se queda así. La universidad tiene que actualizar si la universidad a estos jóvenes. Le compra el servicio de la agricultura orgánica. Tenemos una universidad paralela. Nos costó mucho. Los presos. Un asesinado. Varios allanamientos. A mí me acosaron de mil cosas. Pero seguimos adelante. Y hoy tiene una cooperativa. Entre ellos comienzan a casarse. Ya comienzan a nacer seis niños ahí en el medio de la cooperativa. Dos de ellos están haciendo el doctorado. Tres de ellos tienen posgrado. Tres de ellos están en Brasil, en Venezuela y en Cuba. Y estamos formando. No era permitido que el tipo hiciera tesis en el exterior. Ya la hacen en el exterior. Pero fue dando la pelea. Dando la pelea. Y ahora ellos venden. Y la universidad se pone el sombrero y ¿sabes qué dice? ¿Vieron? Eso es un ejemplo de la universidad. Miren esos jóvenes cómo han hecho empresas. Miren cómo nos venden servicios. Señal que la universidad es buena. No, la universidad. Dicen. Miren, por eso les compramos servicios. Porque ellos son buenos y salieron de esta universidad. La universidad se llama Universidad de Fusakasugá. De Bogotá en la Universidad Nacional. Pero hay que dar la pelea. O si no continuaría igual. Y tenemos un colectivo. Y esos colectivos van desde el primer semestre. Hasta el décimo semestre el colectivo. Y los jóvenes que están saliendo en el décimo semestre. Dan clases de arquitectura orgánica para los del primer semestre. Para estimularlos. Miren, nosotros entramos aquí en esta unidad. Cuentan su historia. El que está saliendo en el décimo semestre. Reciben los del primer semestre con una conferencia. Y les explican cómo han tenido que pelear adentro. Miren, nosotros llegamos con esta ilusión. Aquí no van a encontrar este. Y es catedral libre, se diré. Ah, no me quieren dejar entrar. Pero es pública la universidad. Y los estudiantes me invitan. Es suficiente para yo entrar. Y me entro al auditorio donde el rector también inaugura el curso. Y yo entro también al auditorio. Es una universidad pública. Es del público. Basta un colectivo de la universidad a invitarme. Para las puertas estar abiertas del auditorio. No me va a pensar. La microbiología de manera homogénea. El agua. Homogeniza. La mezcla. Los volteos. Pues tienes cuatro funciones que les dije. ¿Algún otro ingrediente? El carbón. El carbón. Allí ya dije siete, ocho funciones. ¿Te acuerdas? No. Sí. Ah, está bien. Yo también. Entonces el carbón te mejora. Retiene nutrientes. Retiene humedad. Retiene nutrientes. Retiene humedad. Te permite una mejora de dilación del suelo. Mejora la estructura del suelo. Penetración de raíces. Te construye suelo. El carbón al descomponerse es una fuente de humus. Un centímetro cúbico de carbón esparcido es capaz de retener de nueve a treinta millones de micocanillos. El carbón es un excelente regulador térmico. Él es capaz de asegurarte cuatro grados centígrados de diferencia entre el día y la noche. ¿Y qué significa eso para una planta? Menor inversión en energía para subir y más crecimiento. Una planta. Una planta. Cuando yo le cambio la temperatura en el día y la noche, ella para de crecer. Le da un estrés. Igual, usted pasa aquí en el día y va para una habitación y está a cinco grados y no tiene cobijas. ¿Cómo resuelve? Usted duerme caminando para no dejarse cobijas. Ha sido un compañero en Brasília que en un frigorífico que visitó, lo encerra en una cámara fría. El tipo pasó adentro moviendo cajas y corriendo dentro de la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!